bueno chavos una vez más amigo Jorge Vaya espero que sean excelente el día de hoy y el día de hoy les quería presentar esta fabulosa y única ram 1500 una de mis favoritas la verdad es que vehículo completamente completo de lujo pues ahora sí que agresivo voluminoso y pues realmente algo que nos gusta aquí en alberta y en british columbia es traer un vehículo así cómodo y excelente con todo lo que puedas tener adentro y por fuera motor hemi casi 400 caballos de fuerza como ustedes pueden ver en esta camioneta tiene los rines 20 chula de rines negro con negro les vamos a en un momento esta camioneta tienes ahora sí que todo lujo por dentro tienes pantalla la pantalla más grande de ram y al mismo tiempo tienes tu buena cabina un espacio increíble para toda la familia como ustedes pueden ver y este bueno les voy a enseñar ahorita por dentro pero sé que nada más por fuera también todo negro con negro un contraste padrísimo en esta camioneta granito y al mismo tiempo tienes tu doble escape tienes tu gama de retroceso y pues bueno no se pueden no se pueden mejorar vengan a conocerla por dentro que les enseñó un par de cosas y como les enseño chavos por ejemplo en esta camioneta en el interior realmente se siente bastante cómodo tiene su buen espacio para el piloto para el copiloto para las personas de atrás y una experiencia que tuve tuve previamente una ford de 150 en la compré más o menos en 2018 y este realmente tenía ganas de probar lo que era la ford pero en realidad después de que ram sacó su camioneta me arrepentí bastante porque como ustedes pueden ver el mejor lujo la mejor pantalla la mejor tecnología el interior es italiano ustedes saben que la fusión entre fiat y este chriser pasó hace algunos años entonces por ejemplo todos los interiores todos los terminados la tecnología de fiat está todo hecho aquí en esta camioneta como ustedes pueden ver una maravilla tienes los sensores tienes el cruz control tienes la pantalla que te indica este niveles indica velocidad te indica este por así que todo lo que tú quieras saber acerca del vehículo tienes ocho velocidades tienes 4x4 tienes la pantalla tienes radio satelital tienes navegación en la navegación con la más alta tecnología del mundo pero al mismo tiempo muchas veces realmente yo no lo ocupo tanto y ocupo más mi teléfono pero aún así se puede conectar tienes el apple carplay que es realmente una chulada y este aquí puedes meter tu teléfono para que se pueda cargar automáticamente tienes este espacio en todas partes realmente una chulada de espacio ahora sí que puedes meter todo por todas partes en esta camioneta realmente tiene cada espacio que tú quieras aparte el panorámico ya saben muchachos si están buscando una camioneta como esta pueden aplicar directamente a nuestra página www.mayatocare.com o pueden llamarnos por teléfono al 587 337 4797 mi nombre es jorge maya tú eliges que manejas 3 4 4 4 5 5 5 Gracias por ver el video.